... Estamos en el pabellón 4, en la parte de abajo, que es donde se relata la historia del presidio de Ushuaia. En esta cárcel, que empezó con la idea de una colonia penal, se terminó enviando los presos más peligrosos o que habían sido conmutadas las penas de muerte por reclusión perpetua. Es el caso de un famoso anarquista, Simón Radovinsky, que viene mucha gente a interiorizarse de la historia, porque fue todo un símbolo, ¿no? O sea, en la época de 1910-20, la lucha sobre todo de los inmigrantes que venían de España, de Italia y de Europa en general, estaba el movimiento anarquista y que se arraigó mucho en la Patagonia y en Buenos Aires, en los centros más importantes. Él fue, bueno, mató al comisario Falcón, que era todo también un símbolo de la represión, digamos, de los trabajadores, contra los trabajadores me refiero, y por eso mismo fue capturado y cuando iba a dar la pena de muerte, el primo de él trae la parte de nacimiento y se dan cuenta que era menor de edad. Entonces le conmutaron la pena de muerte por reclusión perpetua acá. La pasó muy mal, sufrió mucho, pero así todo tuvo muchos adeptos constantemente. Por ejemplo, el diario Crítica estaba siempre a favor de Radovinsky y las barbaridades que le hacían. Lo denunciaban constantemente. Y obtuvo de Botana, que era el dueño de Crítica, un tipo de mucha plata, le organizó fugas y hasta contrató un barco en Punta Arenas para que lo pase a buscar por acá. Bueno, en connivencia con algunos guardias seguramente, porque bueno, el que salió de acá caminando, se subió a un barquito y fue recapturado ya llegando a Punta Arenas. Entonces, porque recordemos, el agua es helada, las fugas acá no tuvieron mucho éxito y una de las fugas comprobadas con mucho éxito fue la de Simón Radovinsky, que necesitó de todo un andamiaje para poder irse. Y casi lo cumple, salvo que, bueno, vaya a saber estas cuestiones también políticas, fueron avisados. En el 30 fue indultado, va hacia Buenos Aires y Rigoyen lo indulta, en el 30, y antes de llegar a Buenos Aires, le cambian la orden de que no, había sido expulsado del país. Entonces se va a Uruguay, vive 4 o 5 años en Uruguay, se va a eso, ya estamos llegando a la guerra civil en España, entonces se va a participar de la guerra civil de España, queda con vida de la guerra civil de España y se va a México, a donde estiramente muere, también en la guerra civil mexicana. O sea, tenía una convicción muy firme y no lo doblegó nada, o sea, realmente ahí se entiende un poco más el símbolo de Radovinsky.